¡Suscríbete al canal! Bueno, Juanito, estuviste tocando acá con la banda el sábado en Willy Dixon. El sábado 14, así es, sí, en Willy Dixon, exactamente. Contanos un poco cómo viste la gente acá en Rosario, qué sentiste del público rosarino. Bueno, la gente súper, súper prendida, energética, aspectuosa. Si bien teniendo en cuenta que el día anterior se descompuso nuestro baterista Cristian, le agarró un ataque de pánico. Entonces se barajó la posibilidad de suspenderlo y todo, pero era muy problemático. Así que al final, gracias a la ayuda de Maxi, de Pinget y de un par de amigos de grupos rosarinos como Mil Razones, Carmina Burana, pudimos llevar el show adelante con dos bateristas. Así que eso fue como un problema que al final se pudo solucionar. Pero bueno, la gente, el público se lo tomó muy bien, disfrutó todos los temas, pensaban que habíamos ensayado. No ensayamos para nada, o sea, pintaron ahí esa noche y le pasamos una lista tentativa de temas. Y bueno, llegamos a un acuerdo a ver cuáles temas se podían y cuáles no. Y bueno, hicimos un buen show, le gustó a la gente, recibimos muy buenas críticas, opiniones. Y bueno, después del show yo salí, hablamos con el público que quedaba y felizmente salió todo bien. Y Pablo, ¿cómo ves que recibió el público de acá de Rosario el nuevo disco que presentaron ustedes? Bien, ya te digo, como no teníamos, en nuestro baterista no pudimos presentar muchos temas del disco que hubiéramos querido presentar, por lo menos unos ocho temas. Pero bueno, pudimos tocar dos apenas, si no mal no recuerdo, dos o tres. Y bueno, esperamos la próxima ya poder presentar el disco con más temas, obviamente. Si podemos tocarlos casi los doce temas, o en su mayoría. Esperamos que vuelvan pronto por acá. Sí, nosotros también, la verdad que nos recibieron muy bien, la pasamos muy bien con el público rosarino. Y sí, esperamos volver pronto. Bueno. Queremos que no pase un año o más. Bueno, Pablo, como última, sí te dejamos tranquilo. Queríamos saber tu opinión después del show, que a nosotros nos gustó mucho. Te queríamos pedir que nos dejes un saludo para el programa. El programa se llama Deja Vu, y queríamos tener un saludo tuyo. Bueno. Bueno, aquí de Pablito Molina, de todos tus muertos, un saludo para... Deja Vu. Deja Vu, de Rosario. Un abrazo grande, aguante. Gracias, Pablito, un abrazo. Gracias a ustedes. Chau, Nico. Chau, chau. Chau, hasta luego. Chau. Gracias. Gracias.